Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Hace rato no estoy en escena. Jai Gurú, comencemos. El tema de hoy, como han visto, es el árbol invertido. Veamos un poco de antecedentes. ¿Por qué este tema? Ven ustedes, los Vedas son escrituras sumamente importantes de la India. Y tienen dos partes. Karma Kanda y Jnana Kanda. Jnana Kanda son los Upanishads, la parte del conocimiento. Bhagavad Gita, la escritura muy popular y muy práctica, toma la esencia de todas las Upanishads. Entre los 18 capítulos del Bhagavad Gita, el capítulo 15, se considera que es el más importante. Se llama el Purushottama Yuga. El primer verso del capítulo 15 se considera igualmente importante. Ven ustedes, cada capítulo del Bhagavad Gita se denomina la ciencia del Yoga. Yoga Shasta, lo que se recita al final de cada capítulo. Pero el Señor llamó al capítulo 15, Guiyatama Shatram, que significa el conocimiento más secreto, el más esotérico. El propósito de haberles dicho todo esto es demostrarles la importancia del capítulo 15 del Bhagavad Gita. Y este es nuestro tema, el árbol invertido. Permítame recitar el primer verso. Shri Bhagavad Gita, la escritura muy popular y no se puede ver. Veamos qué significan las palabras. Urdhva, arriba. Mulam, raíces. Adha, abajo. Shakam, ramas. Ashwatam, árbol de higo sagrado. Prahur, dicen. Avvayayam, imperecedero. Chandansi, los Vedas. Yasya, kuyas. Paranani, hojas. Yastam, quien o aquel que, Veda, sabe David, es conocedor de los Vedas. Ven ustedes, el verso dice en dos líneas. En total, cuatro partes que podemos desglosar para entenderlo más fácilmente. Primera parte. Hurva, mulam, adha, shakam. Raíz arriba, ramas abajo. Ashwatam, prahur, avvayam. Dicen que es el árbol, P-E-E-P-L-A en inglés, el sagrado higo indio. Chandansi, yasya, paranani, las hojas son los Vedas. Y quien conoce esto es denominado conocedor de los Vedas. Así que el significado sencillo es el árbol, P-E-P-L, tiene sus raíces arriba y las ramas abajo. Y se dice que este árbol es imperecedero. Sus hojas son los Vedas. Y quien conoce esto es conocedor de los Vedas. Bueno, no parece ser un árbol común y corriente, ¿verdad? Que tiene más bien sus raíces abajo, en la tierra, las hojas y ramas y árboles y frutas arriba. Pero de las raíces crece el árbol y una vez da fruto, estas tienen semillas que a su vez permiten que crezca otro árbol y así sucesivamente se propaga el ciclo de la reproducción. El árbol P-E-P-L al que se refiere el señor Krishna aquí es distinto. El árbol que tiene raíces arriba y ramas abajo es considerado por los maestros el árbol de la creación, el árbol de Samsara. Samsara significa este mundo, la totalidad de esta creación. Pero los yoguis han dicho que este árbol invertido se refiere al cuerpo humano, lo cual nos acerca más al significado. Podemos relacionarlos más fácilmente con el cuerpo. Ahora, veamos el significado detallado, con el cual podemos relacionarlos con los dos puntos de vista, el árbol como toda la creación, Samsara y el cuerpo humano. Vean ustedes, el Kata Upanishad también tiene un verso similar, con significado similar. El significado es, este es un árbol ashwata eterno, cuyas raíces están arriba y ramas abajo. Es él a quien, con E mayúscula, se lo llama el inmortal, y en él están todos los mundos establecidos, y no hay nada más allá, a manera de referencia. Ahora, regresemos a las cuatro partes del verso del cual estamos hablando. Urdhva, Mula, Mula, Adha, Shakam. Urdhva significa arriba. Lo que está más alto, cuando nos referimos a algo de mucho valor o de valor superior, superior a la norma, automáticamente señalamos hacia arriba. ¿Dónde está el cielo? Señalamos hacia arriba. Dios, generalmente, hacia arriba. Mula, decimos, Mula es raíz, que es la causa, y el árbol, el efecto. En la primera parte de este verso, el Señor está estableciendo la importancia del principio de causa y efecto. La creación, en la creación, Dios es la causa, y la creación, el efecto. En teoría, la creación, bueno, primero es Dios, y luego el vacío. Del vacío, el aire. Del aire, el fuego. Del fuego, el agua. Del agua, la tierra. Así que, de lo más sutil, hacia lo más material. De la causa, que es la raíz, vinieron las ramas, las hojas, los flores, los frutos. Y de los frutos, las semillas. De la misma manera, el cuerpo humano tiene como causa a Dios en el vacío, el chakra vishuddha. El chakra anahata es el aire. El fuego, manipura. El agua, swachistana. Y muladhara chakra, la tierra. En la segunda parte, tenemos ashwatham prahur avyan. Se refiere al árbol ashwatham. Se dice que este árbol es imperecedero. Ashwatha es el árbol people, el higo de la India. Es parte de la familia del árbol banyan. Son los dos árboles muy auspiciosos. Es el árbol bodhi, bajo el cual se iluminó el Buda. Usualmente, este árbol crece de las semillas. Normalmente, todos los árboles se sacan los esquejes de las semillas. Pero el árbol banyan no crece de esta manera. ¿Cómo se crece este árbol entonces? ¿Cómo se lo cultiva? Si un árbol se come las semillas y en la excreción las descarga, es así únicamente como se puede propagar este árbol. Donde quiera que caen las semillas, en el excremento del pájaro se propaga. Especialmente en la India, por eso es que este árbol que es de la India, se puede ver que crece en todas partes, en viejas casas, encima de otros árboles, encima de postes de la luz, en todo lugar inimaginable crecen estos árboles. La palabra ashwatha se puede dividir en tres partes, a, shwa y ta. Shwa significa mañana o hasta mañana. Ta significa quedarse o existir. A significa no. Así que el significado de ashwatha es aquel que no puede existir hasta mañana, lo cual significa que es impermanente. Entonces, ¿cómo puede ser el árbol impermanente y al mismo tiempo impereceder? En su relación con el cuerpo, es fácil de explicar el concepto. Sabemos que este cuerpo permanecerá vivo en tanto haya respiración. Pero no sabemos cuándo es que se va a detener la respiración. Podría ser hoy o mañana, el mes entrante, el año entrante, dentro de 50 años. Recuerdo cuando Gurudev Hariharanandaji Baba se quedaba en Washington, nos preguntaba por el programa, y nosotros le preguntábamos, Baba, ¿cuándo podemos dar esta charla la semana entrante? Y él se apretaba la nariz y decía, yo no sé cuándo tendré mi siguiente respiración. ¿Cómo podemos hablar de la semana entrante? Así, con humor, molestaba, pero este es el significado de la respiración. No sabemos cuándo se va a detener. Podemos seguir planeando nuestra vida como si fuéramos a vivir mucho tiempo, y eso es lo que hacemos. Así que, con referencia a Ashwatha y a Dhyaya, impermanente y permanente, a pesar de que sabemos que esta vida es impermanente, la planeamos como si fuéramos a vivir para siempre. También, el cuerpo es impermanente, pero sabemos que el alma es permanente. En términos de la creación, hay una teoría de la creación y destrucción. Todo el universo que lleva existiendo más de 13.000 millones de años podría desaparecer en cuestión de un momento. Lo único que se requiere es un hueco, un hoyo negro masivo, y según la creencia del hinduismo, este universo ha pasado por el ciclo de creación y disolución muchísimas veces. Otro ejemplo de lo permanente e impermanente es el río que fluye. El río fluye constantemente. El agua en el río es siempre nueva. Si nos bañamos en el río y a los cinco minutos nos volvemos a bañar en el mismo río, en el mismo lugar, ¿acaso será el mismo río? ¿Lo que significa será la misma agua? El agua ya no es la misma. Ha cambiado. Y el río no ha cambiado. Lo contrario de este concepto de impermanencia es también cierto. Y cuando estamos tan certeros en cuanto a que la vida termina, encontramos que no, Guruji narra una hermosa historia de un niñito que iba a un matrimonio con toda su familia. Justo en ese momento ocurrió un temblor, un terremoto. Y esta historia es real. Ocurrió hace varios años en la India. Y se perdieron muchísimas vidas. Buscaban al niñito y no lo encontraban. Después de varios días, cuando pudieron despejar grandes losas de concreto, sale este niño sin un rasguño en el cuerpo. Y le preguntaron, ¿Cómo estás? Preocupados. ¿Y saben qué dijo? El señor Hanuman me abrazó de esta manera. Tanto amor y tanta fe y tanta creencia. Amaba a Hanumanji. Su nombre era Hanuman Prasad Brutar. Vivió una larga vida, este niño. Una vida muy creativa. Extremadamente útil para los demás. Muy dedicado a los demás. Fue parte de la organización de la prensa Gita que publicó comentarios sobre las escrituras. Hanuman Prasad Brutar contribuyó a esta organización y estuvo a cargo de una publicación llamada Kalyan. Escribió varias obras y fue parte del movimiento de la independencia de la India. Y pertenció a varias organizaciones de beneficencia. Así que la vida que se consideraba perdida en ese terremoto regresó. Así que la impermanencia y la permanencia. Otro significado de Abya imperecedero es nada muere. Hay un ciclo de creación y disolución. Ven ustedes los ornamentos de oro cuando se funden, no perecen. Regresa el ornamento a su forma original. El oro. Y cuando el cuerpo muere, ¿qué ocurre? La forma física deja de existir, pero la forma astral, el cuerpo astral y la mente van a otro plano. El alma asume un nuevo cuerpo. Esto lo explica el señor Krishna en el segundo capítulo del Bhagavad Gita. Luego viene la tercera parte de nuestro verso. Chandansi Yashya Parnani. Las hojas de este árbol son los vedas. El árbol tiene raíces, ramas y las hojas incluyen las flores y los frutos. Las hojas tienen una función muy importante. Le dan forma al árbol, pureza al árbol, sombra y lo más importante de las funciones de las hojas es ofrecerle alimento para el sostenimiento del árbol. A través del proceso de la fotosíntesis, las hojas fabrican alimento. Las hojas son la cocina del árbol. En los climas más fríos, como aquí arriba, las hojas se caen. Los árboles se despojan de las hojas y las vuelven a producir en la primavera. En el proceso de la reproducción, rejuvenecimiento, el ciclo constante de la propagación que va desde las semillas a los arbolitos jóvenes y el árbol grande que da frutos y raíces y genera raíces y se continúa con este proceso constante de propagación. Las hojas de los árboles cumplen la función importante del alimento. Yanacanda Veda es el conocimiento y el conocimiento es aquello que sostiene la vida. Las hojas sostienen la vida del árbol. El conocimiento que le enseña a uno como vivir con productividad y compasión, dulzura, comprensión. Toda comprensión que crea destrucción y caos no es conocimiento. Chandansi yaste. Chanda significa los Vedas, también significa ritmo. Un pequeño viento hace que generen un sonido melodioso las hojas. Debemos preguntarnos si nuestra vida está en ritmo con la naturaleza, en ritmo con la divinidad que es nuestra raíz. Este árbol, cuerpo nuestro, es algo único. Saben ustedes, normalmente, un árbol de mango dulce solo produce mangos dulces. Al igual que un árbol de manzanas agrias solo produce estas manzanas. La totalidad de nuestro árbol de cuerpo se describe en el mundaka Upanishad, se describe como el árbol que tiene dos pájaros, uno que está calmado sin comer y otro árbol que está probando frutas. Unas son dulces y se las come, otras son amargas y se aleja de ellas. Y en contraste con cualquier otro árbol, este árbol cuerpo produce frutos tanto amargos como dulces y estos frutos son los resultados de nuestro propio karma. Tenemos que seleccionar inteligentemente. Vamos a crearnos un karma dulce o nos vamos a crear un karma amargo. Quien conoce por completo a los árboles conjuntamente con las raíces, lo visible y lo invisible es quien es conocedor de los Vedas. Uno tiene que conocer por completo este árbol, las raíces, las ramas, las flores, las frutas, las hojas, las semillas. Tendemos a concentrarnos únicamente en lo visible, el cuerpo y la mente. Tenemos que conocer las raíces, las raíces, las flores, las semillas, los frutos, la divinidad interior. Tenemos que abordar nuestra vida con conocimiento y con inteligencia para que la vida esté llena de amor, felicidad, dulzura, bondad. Ven ustedes, los problemas vienen. Eso es la vida. Las dificultades siempre van a venir, pero tenemos que comprender que al igual que el árbol en Mundaka Upanishad, tenemos que comprender que va a haber frutos tanto dulces como amargos en este árbol cuerpo y tenemos que hacer todo esfuerzo por evitar lo amargo. pero solo en caso de que esto sea inevitable, ¿cómo debemos enfrentar esta presencia del fruto amargo? Si hay infelicidad, tristezas, tenemos que asegurarnos de que no culpemos a los demás por ello. Debemos asumir plena responsabilidad de nuestros actos y solo entonces podemos pasar a las ramas superiores del árbol donde todo está como el pájaro que está arriba majestuoso si que no está comiendo. Y solo ahí obtendremos el conocimiento. El Señor pensó en el árbol como para que nos podamos anclar en la divinidad como lo expresan los Vedas. Quien conoce el árbol en su totalidad es conocedor de los Vedas. El árbol imperecedero con base en la interpretación de los maestros. este árbol puede representar la totalidad de la creación o el cuerpo individual. Ahora, ¿qué hacer con este árbol? En el tercer verso el Señor nos da una sorpresa. ¿Saben qué nos dice? Nos dice hay que cortar este árbol con el hacha del desapego. Este hermoso árbol hay que cortarlo con el hacha del desapego. Comprendamos esta orientación del Señor. Lo voy a recitar. Cuán poderoso es esto. Explica el Señor que después de pensar profundamente uno encuentra que no hay belleza permanente. Lo que uno llama hermoso puede que otros no. Lo que yo llamo bello hoy puede que ya no lo sea después de unos años. Este árbol no tiene ni principio ni fin ni tiene fundamento sólido ni estabilidad. Este árbol ashwata cuyas raíces son tan profundamente ubicadas en la tierra. Si se dice que este árbol es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra existencia física, las raíces que están ancladas profundamente en el terreno. Ahí el Señor no se refiere a las raíces como divinidad, sino que se refiere a nuestro apego a los placeres de este mundo. Las raíces están tan ancladas tan profundamente en el suelo, en la tierra que hace cortar este árbol con el hacha del desapego. Una vez se comprende el verdadero significado, hay que actuar así. Este árbol de samsara no tiene principio ni fin. De manera similar con el cuerpo árbol, ¿podemos decir que el nacimiento es el principio? ¿Podemos decir que la muerte es el final? No. Ha habido muchas muertes y muchos nacimientos y muchas vidas sin fin. por qué vi belleza en este árbol al principio. Me paro frente al espejo y ahora digo qué hermoso. ¿Y saben ustedes? Es mi ignorancia, mi ego. Se debe a la vida a la que estoy acostumbrado. Libremente puedo decir te amo, pero pronto puedo pelear contigo. ¿Qué ha pasado con esa belleza y esa hermosura y ese amor que sentía? Yo te digo te amo, eres hermosa o hermoso. Quizá lo digo porque mi ego me lo pide porque espero algo de ti. Cuando veo el cuerpo árbol de la mente que veo verdaderamente, cuando lo pienso, este cuerpo es solo una modificación de los cinco elementos y cuando dejo este cuerpo, estos cinco elementos regresan a los elementos primordiales. ¿Dónde queda la belleza entonces? y fuera de esto le pongo muchos rótulos, etiquetas a este cuerpo y a esta mente porque son los elementos visibles. ¿Qué digo? Mi nombre es tal, mis padres son tales, mi educación es tal, muy alta, esta es mi familia, estos son mis amigos, estos son mis maestros, este es el país del que vengo, este es mi idioma, esta es mi nueva experiencia y así sucesivamente sin fin a muchos niveles. Esto me da identidad falsa, esta no es mi verdadera identidad, esta identidad falsa se llama Tadatnya, Tadatnya, T-A-D-A-T-M-Y-A, Tadatnya, Tadatnya, esta identidad falsa me da apego emocional, ese apego emocional se llama Mamata, M-A-M-A-T-A, Tadatma genera Mamata, el apego emocional genera deseo, expectativa, o Kamana, K-A-M-A-N-A, todos los deseos no se pueden cumplir nunca, nos puede llevar al estado de miseria llamada Dukkha. ¿Por qué andar en este camino una y otra vez puro apego? Una y otra vez oímos historias sobre el apego. Un amigo mío me contaba sobre su hermano quien recibió mucho dinero por la venta de la propiedad de los padres y mi amigo necesitaba ayuda financiera, pero su propio hermano quien recibió esta riqueza súbitamente no quiso ayudarlo, no quiso reducir su saldo bancario. Y al llegar el momento, estaba sentado con una taza de té en la mano, la posó sobre la taza, reclinó la cabeza hacia atrás y expiró. Ni siquiera pudo tomarse esa última taza de té y este saldo bancario permaneció intacto, no se lo pudo llevar consigo. Cuando se muere uno, deja uno su riqueza, su propiedad, sus cosas favoritas, todo a lo que uno está pegado queda cuando el cuerpo se lleva a la cremación, así se hace en la India. Cuando se lleva el cuerpo a ser cremado, la esposa se acerca únicamente hasta la puerta de la casa. Los amigos y los familiares van a la cremación. El cuerpo se pone en la pira. Los cinco elementos regresan a sus cinco elementos primordiales. El karma es el resultado de todos los actos buenos y malos. se dan allí. Entonces, ¿por qué mis percepciones y mis criterios son tan falsos? Porque mi capacidad de percibir y juzgar se basa en la capacidad de mis órganos de los sentidos, la mente y el intelecto. Mis sentidos, la mente y el intelecto pertenecen al mundo samsara. Todo lo que provenga del samsara que es cambiante no tiene capacidad de juzgar debidamente porque el samsara funciona y existe en la dualidad. nuestro único objetivo en esta travesía en este planeta es alcanzar lo supremo, percibir la unidad con la divinidad, ir a la raíz. ¿acaso significa esto dejar a un lado la vida normal? No, para nada. Hay que vivir la vida plenamente, pero con toda esta comprensión y sabiendo que hay que representar su papel. Sí, representemos nuestro papel en esta vida sabiendo plenamente que uno es un actor y este mundo es un escenario. Dios es el director. Sigamos cumpliendo con nuestro deber haciendo todo lo que se hace normalmente pero ofreciéndole todos los resultados a la madre divina. No renunciemos a nuestros actos sino que mantengamos las instrucciones del director divino en la mente de esta manera. De esta manera podremos cortar con un hacha este árbol cuyas raíces profundamente arraigadas podremos eliminar solo cuando sabemos cómo es la totalidad del árbol. Raíces y árbol conjuntamente podemos vivir así y ahí solamente podremos ser conocidos como conocedores de los Vedas. quiero compartir algo con ustedes. Cuando yo estaba preparando esta charla leí comentarios sobre esos dos versos de varias organizaciones espirituales conocidas. No quiero respetar a ninguna para nada. Son hermosos los comentarios pero no vi caso alguno en que a este árbol invertido se lo denominara árbol cuerpo. Fue con Baba Hari Hernanda en los finales de los años 70 cuando Baba Hari Hernanda hablaba del árbol invertido y el árbol cuerpo y enseñaba del Mundak Upanishad con las palabras sentado en un árbol decía. Saben ustedes igual de importante son los discursos de Guruji sobre el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras que están disponibles en nuestra organización Kriya.org Tesoros espirituales absolutos. Guruji nos trae esta sabiduría en una conversación con su habilidad única de poder enseñar conceptos espirituales difíciles convertidos en relatos y historias. Mi charla se basa en los discursos de Guruji al respecto. Concluyamos ahora con una breve meditación y una oración final. Cerremos los ojos. Sientan este árbol cuerpo. sientan la energía que pasa en este árbol cuerpo por la respiración. Concentrémos en la unión entre las cejas. Tomemos unas respiraciones normales pero plenamente conscientes. Observemos la respiración. Observemos la inhalación. Observemos la exhalación. Seamos conscientes del aire que ingresa por las fosas nasales, por la nariz, aire fresco que ingresa. Observemos el aire que sale. Sientamos el calor de ese aire. Mantengamos la tensión en la unión entre las cejas. tenemos que ir a la raíz. La raíz está ahí. A dos y medio pulgadas hacia el interior de la cabeza desde el entrecejo. Baba Hari Harananda Ji nos ha demostrado en el libro de Kriya Yoga que una vez se profundiza en este punto se está en la cueva de Brahma. Se está en la creación en Samsara. Está ahí. Todo está dentro de nosotros. Vamos un poquito más atrás en esa cueva inténtenlo. Ahí está la glándula pineal. Ahí está la raíz. La totalidad de la divinidad está ahí. procuren mantener la atención ahí y procuren observar la respiración. Inhalación normal, exhalación normal. Inhalación normal, exhalación normal. le agradecemos a Dios cada respiración. Vean ustedes, Gurudev acostumbraba decir, en cada momento agradezcamosle a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Agradezcanle a la divinidad por todo lo que recibimos. Agradezcámosle a la divinidad por todo lo que tenemos. Ahora, tomemos una inhalación profunda, retengamosla, e inclinémos hacia adelante todo lo que podamos cómodamente y ahí exhalamos. Respiración normal. Mantenemos la atención en el centro del cerebro. Respiración normal. De manera sincera, agradezcanle a Dios esta oportunidad. Sentados aquí con todos los demás, esta es nuestra familia. Tomamos una inhalación profunda, retengámosla y nos sentamos con la columna recta. Calmadamente exhalamos. manteniendo la atención en el interior, a menos que uno conozca la raíz, la vida no es útil. Busquemos la raíz. Tomemos unas inhalaciones y exhalaciones profundas. Inhalación profunda. Inhalamos con amor. Exhalación en paz. Inhalación en amor. Exhalación en paz. Respiraciones largas, lentas y profundas. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. con amor. Inhalamos con amor. Exhalamos con paz. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. 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 establecerse en la raíz. Procuren ir más allá del cuerpo. Inhalamos. 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 Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. El cuerpo y la mente son visibles. La raíz es invisible. Vamos hacia allá. Inhalaciones profundas. Exhalaciones profundas. Ahora tan solo nos sentamos en calma, no hay respiración consciente, la respiración está ahí, la respiración seguirá. Vamos un poco más profundo en la meditación, como si sintiéramos cerca la raíz. Procuren hacerlo. Lo profundo está adentro. Gracias. 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 Luego regresamos nuestra concentración al entrecejo. Tomamos una inhalación profunda, la retenemos, nos inclinamos todo lo que podamos hacia adelante y exhalamos. Respiración normal. Tomamos otra inhalación profunda, la retenemos y nos sentamos, calmadamente exhalamos. Vamos a concluir con una oración. om Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Me inclino ante todos ustedes. Les agradezco por haber dedicado este rato a estar conmigo. Gracias por esta oportunidad.